Está todo lo contrario, parece que Ayuso es la enemiga número uno del mundo mundial y que hace todo lo peor para España y que al final las cifras saltan, es decir, que por mucho que digan, las cifras cantan, como ha contado, que ha dicho y todo lo que se está haciendo. Como ha dicho Luis, la recuperación yo creo que se nota, porque están los bares llenos, están los restaurantes llenos, es verdad, pero ojo, que viene un caldo de cultivo con esto del desabastecimiento, de que han subido los costes del gas, con lo cual la gente tiene que subir, los productos de primera necesidad han subido mucho más que lo que tienen, mucha gente ya no sabe si va a poder pagar o no pagar, hay empresas que van a tener que cerrar porque no pueden acometer esas facturas de gas y de luz que están teniendo. Ojo, que lo que viene no es cualquier cosa en un pleno diciembre, o sea, en un pleno invierno, en lo cual, como estamos viendo, cómo está el crudo. Por eso digo que, con lo fácil que sería, hemos visto antes de nada que España ha ido detrás de Ayuso, es decir, Ayuso hacía una medida, la defenestraban y al poco la copiaban, con el tema de COVID, con el tema de apertura de establecimientos, con el tema de, es decir, que en lugar de copiarla, no querían hacer que la copiaban, la defenestraban, para luego después hacer lo que estaba haciendo en Madrid ella, y gracias a eso, Madrid está como está, y gracias a eso, Madrid es el punto de inflexión, sin ningún tipo de duda, a nivel nacional. Pero yo veo a todos los economistas, todos los economistas dicen que la cosa va a estar chunga, y este gobierno da palmas con las orejas, es decir, o yo soy poco listo, que puede ser, o no entiendo que también puede ser, pero cuando los expertos dicen que no vamos a subir lo que dicen, no vamos a estar como están, no vamos a hacer como hacer, hoy la ministra ha dicho que el gas, hoy la luz subía más, otra vez voy a subir, esta noche, y que...